Oración Espiritual Poderosos seres elementales, protectores de la madre tierra, permitan que este hermano suyo cruce hacia este plano. Permítame ser su compañero. Yo prometo brindarles a cambio, cuidados, respeto y fidelidad. Yo los invoco, elfos del mundo, espíritus de luz, para que vengan aquí y ahora, para que demuestren su poder y su bondad, y me otorguen los dones de la fortuna y las riquezas de mi vida terrenal. Acudan a mí y háganme poseedor de abundancia y felicidad, y cumplan más mis preciados sueños hasta los más imposibles. Generosos seres de tierra, les agradezco por permitirle a este gran ser elemental, permanecer a mi lado lleno de poder, magia y protección. Les ofrezco mi hogar, con el mayor gusto y respeto, para que lo habiten tranquilamente. A cambio, les ofrendaré frutas, agua y piedras preciosas. Así sea, y así será. Otros videos que te pueden interesar, suscríbete y no olvides darle me gusta.